Sofía Guillén, la diputada del Frente Amplio, sostiene que el gobierno de Rodrigo Chávez es un narcoestado, que estamos en un narcoestado. ¿Qué pruebas tiene? Esto fue lo que me dijo en Matices. Mucha gente en redes diciendo, usted es una irresponsable, dice que vivimos en un narcoestado y no tiene las pruebas suficientes. Y entiendo además que el criterio, digamos que el concepto de narcoestado no es un concepto muy sencillo de entender. A mí me lo dice, por ejemplo, yo tengo referencia de dos países, digamos, Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, por ejemplo, condenado por narcotráfico en Honduras. Entonces usted me dice, narcoestado pienso en ese Honduras. Me dice, narcoestado pienso en el cartel de los soles y en Diosdado Cabello y en la dictadura Maduro. ¿A qué se refiere usted cuando habla de narcoestado en Costa Rica, doña Sofía? Bueno, narcoestado significa que existen jerarquías altos puestos dentro de la función pública con enormes responsabilidades, pues, y decisiones que tienen que tomar, que en la práctica, intencionalmente o no, están favoreciendo el crimen organizado o el narcotráfico en el país. En este caso, en concreto, mi denuncia, la cual fue presentada formalmente ante la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República y la Fiscalía contra Zamora y contra el ministro Zamora y contra el viceministro Steller es sobre lo siguiente. El viceministro Steller está fungiendo de facto como director de Guardacostas desde hace más o menos un año sin tener los requisitos. Desde el momento en el que él ha fungido como director de Guardacostas de facto y no han nombrado a nadie, ¿ok? Él ha fungido de facto. Desde ese momento se han tomado decisiones sistemáticas que debilitan la guardia de nuestras costas. Y recordemos que Costa Rica es más mar que tierra. Entonces, lo que sucede en nuestro mar es súper importante para el país porque es una cantidad de territorio enorme. En concreto, mi denuncia tiene que ver con dos puntos. Uno, el traslado de la Academia Guardacostas de Quepos, en donde estaba a 250 metros del mar, Pocosí, a una zona de Guáfiles que se llama Malabrita, en donde no tienen mar, el mar más cercano se encuentra cerca a 50 kilómetros y no es ahí donde pueden entrenar porque no es en cualquier mar. Tienen que bajar casi 130 kilómetros para encontrar un mar en donde puedan entrenar. El resultado ha sido que esa Academia Guardacostas no ha podido entrenar. No se están entrenando nuestros guardacostas. Y el segundo punto de mi denuncia es el desplazamiento o el desmantelamiento del puesto de Bahía Drake. Bahía Drake, Cierpe, esta zona, ¿verdad?, del sur del Pacífico, es por donde más cocaína ingresa por mar. ¿Qué pasó? Bajo esta administración durante el último año, que les digo que han ocurrido cosas extrañas, se quitó la unidad especial de guardacostas de Bahía Drake, se devolvió un pedacito a Golfito y otro pedacito a Quepos. Y eso lo que significa es que Bahía Drake quedó sin la unidad especial de guardacostas. Entonces, cuando por aéreo llaman y avisan que va la lancha para que los guardacostas de Quepos o Golfito puedan llegar hasta Bahía Drake, se toma entre una hora y media y hasta dos horas. Para cuando llegan, ya la cocaína entró al territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!